bienvenidos a este vídeo que comparto con nuestra compañera experta en embarazo parto y lactancia susana bienvenida susana hola bienvenido tú también y pues susana nos va a contar ahora un poquito su experiencia sus conocimientos y luego vamos a empezar pues una charla de café sobre diferentes temas que pueden ser muy interesantes pues para las embarazadas o incluso pues los mamás mamás y papás que están pensando en traer algún bebé al mundo así que nada susana preséntate coméntanos un poquito y luego nos metemos el tema muy bien pues nada yo lo primero soy madre me encanta el tema del embarazo y el parto y la lactancia he aprendido muchísimo en los últimos años primero con mi experiencia como madre tengo dos hijas y segundo porque ha sido una evolución para mí importantísima desde mi primer embarazo hasta mi segundo parto y todo incluido lactancia crianza todos los miedos del embarazo todas las experiencias del parto porque yo a pesar de que sólo tuve dos partos como luego os contaré tuve experiencias muy muy distintas que me hicieron ver y abrir los ojos y ver las cosas de una manera totalmente distinta a como me habían adicionado desde desde siempre ahí me di cuenta de que las mujeres están muy necesitadas de información y que precisamente esa falta de información hace que tengamos miedo a la hora de tener hijos y que nos pongamos en manos de los médicos sin para nada tomar las riendas de nuestro cuerpo ni de nuestro proceso porque el embarazo puede ser algo maravilloso pero nos lo están quitando nos están quitando el disfrute del embarazo y el parto porque el miedo nos paraliza y la información es lo que puede es lo que puede hacer que perdamos ese miedo y estoy aquí para ayudaros a tener toda la información posible y a demostraros que no hay que tener miedo y que realmente el embarazo el parto y la lactancia pueden ser los mejores momentos de la vida con grandísima diferente pues totalmente de acuerdo contigo después de pasar por el parto de mi hija hace ya dos años y pico realmente te das cuenta de esa realidad bien la salud o medicina alopática ha transformado lo que es algo natural que es que las personas estén sanas y tengan unos procesos vitales sanos y sin problemas en algo patológico nos dan una visión desde el problema siempre hay una posibilidad trágica de que algo vaya mal en un proceso biológico y bueno si todos nos podemos atragantar con una nuez y morirnos o con una aceituna pero eso no es lo normal y no vamos a dejar de comer nueces y aceitunas porque nos pueda pasar bien pues eso yo creo a mi modo de ver es a lo que hemos llegado a lo que ha llegado este sistema de salud entre comillas que es hacernos ver la vida como algo que pende de un hilo y que podemos perder en cualquier momento y ya en el tema del embarazo el parto y la crianza se ve pero de una manera tremenda no sí totalmente de acuerdo si te parece vamos a empezar ya a hablar sobre los miedos que suelen tener las embarazadas para entrar en harina porque hay mucho que decir normalmente una mujer que ha tenido una educación normal y que no ha buscado algo alternativo en toda su vida cuando llega el embarazo está asustada lo único que ha recibido como información es que el embarazo es que piensa que no lo va a saber hacer entonces se pone en manos de los médicos y renuncia totalmente a llevar ningún tipo de iniciativa en este aspecto los como tú bien has dicho el embarazo y el parto son procesos naturales que ocurren en personas sanas y no son un proceso médico no hay que meterse en un quirófano hay gente que prefiere parir en un quirófano por seguridad por tener a los médicos cerca por si ocurre algo malo pero no es una intervención quirúrgica y no es una intervención médica es un proceso natural a lo largo de toda la historia las mujeres han parido en todas partes han parido en el campo han parido en su casa han parido en cualquier lugar y nuestro cuerpo sabe parir eso es lo primero que yo quiero transmitir a las mujeres nuestro cuerpo sabe perfectamente lo que tiene que hacer porque existe un instinto y cuando llega el momento del parto no necesitas que nadie te diga lo que tienes que hacer qué pasa que cuando llegas asustada te bloqueas porque el miedo también paraliza a las bestias cuando una leona está pariendo y aparece un depredador bueno en este caso no porque es la depredadora pero cuando una leona está pariendo y aparece un cazador por ejemplo ocurre algo se pone a llover la leona se asusta se para el parto la leona se pone a refugio y una vez que está otra vez tranquila se recupera a través del pacto que pasa que a la mujer le pasa lo mismo si está asustada el parto se puede parar y eso no nos lo dicen cuando estamos preparándonos para el parto normalmente los cursos de preparación al pacto nos dan una información muy limitada hay de todo empieza a haber cursos que están bien pero normalmente te dan una información con la que tú no puedes ir segura al parto entonces aquí se trata de de quitarse los miedos y de saber que una mujer puede parir perfectamente sin realmente sin ayuda puede parir con ayuda de su pareja con ayuda de un hijo o sola es perfectamente factible con esto no digo que haya que parir sola es mucho más agradable para ir acompañada pero lo que quiero decir es que no hay que tener miedo entonces las primeras las primeras informaciones que tenemos que saber cuando nos ponemos de parto es que empiezan las contracciones cuando las contracciones empiezan a ser regulares y en y con pocos minutos de diferencia es cuando ya se está empezando a desarrollar el proceso de parto y empieza la dilatación aquí ya entra el tema de la epidural hay muchas mujeres que dicen ah no 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 a mí que me pongan la inyección que me pongan la epidural y así yo no sufro y así yo a mí no me duele y muchísimas mujeres la gran mayoría que se ponen en manos de los médicos acaban poniéndose la anestesia epidural qué pasa con esta anestesia que te paraliza que te paraliza totalmente porque dejas de tener control sobre tu cuerpo el cuerpo ya está muerto está totalmente dormido y no sientes absolutamente nada cuando no sientes nada no es posible empujar entonces tienes que empujar de memoria y como no sientes tu cuerpo y nunca se ha empujado de memoria pues no sabes cómo se hace y al final eso puede llevar a problemas porque el pacto no avanza puesto que el cuerpo de la mujer no está colaborando y muchas veces acaba el médico teniendo que meter forte que es un instrumento muy desagradable que puede hacer daño al niño y que consiste en unas pinzas que se meten en la vagina de la mujer y tiran para afuera intentando sacar al niño a modo de a modo de pinza hay otra maniobra que es que el médico se pone encima de la tripa para apretar desde fuera y que salga el niño disparado esos procedimientos son terribles se podrían evitar si la mujer está en plena conciencia de su cuerpo pero qué pasa que tenemos miedo al dolor y el dolor es tan psicológico que no nos podemos imaginar hasta qué punto lo es yo he pasado dos partos uno con epidural y otro sin epidural y puedo decir que el parto más agradable fue el que no obtuve epidural porque pude sentir absolutamente todo lo que estaba pasando dentro de mí y pude controlar qué era lo que pasaba cómo me tenía yo que mover y cómo se tenía que producir eso porque cuando eres consciente de tu cuerpo y estás sintiendo el mismo cuerpo te dice lo que tienes que hacer de repente te apetece ponerte de medio lado te apetece agacharte te apetece estirarte y eso son maniobras que el cuerpo va buscando para ir encajando al niño y cuando tú haces esos movimientos estás ayudando al niño encajar y a bajar de hecho muchas muchos grupos de ayuda a parto respetado invitan a la mujer a que está pariendo a tener muy libertad de movimientos normalmente si vas a un hospital te tumban en una cama y te dejan en la horizontal mientras que lo ideal y lo beneficioso es que la mujer se pueda mover porque esto volvemos a decir es un proceso natural y si te mueves las cosas funcionan mejor están más vivas entonces eso está despierto vale ese es uno de los primeros miedos déjame que te haga una pregunta porque es que ha sido muy rápido ya directamente a ese parto a ese se parte instrumentalizado no a ver lo primero yo creo que tendríamos que tener claro es qué porcentaje real hay de peligro si yo no tengo un parto en un hospital es decir si no hay un médico que me explique cómo parir bien y lo estoy diciendo un poco con ironía acordándome de y hace 200 años que no había médicos para decir cómo parir cómo se les ocurría a las mujeres partidos no es decir hay un porcentaje tan alto de peligro cuando pares en casa como para justificar organizar semejante despliegue médico para algo que debería ser natural para nada es que eso no está justificado a ver no hay absolutamente ni un 1 por ciento de porcentaje de peligro en un parto es que es un cero cuando tú te estás en tu casa y tienes cualquier proceso biológico como ir al baño o tener relaciones sexuales no necesitas que un médico supervise lo que estás haciendo son procesos naturales que ocurren en tu cuerpo y que forman parte de la biología y del proceso natural de vivir en el parto es exactamente lo mismo lo que pasa es que como hay mucha gente que se asusta y hay algunas veces que se puede producir algún problema nos hemos puesto en manos de los médicos para que nos saquen de los problemas pero es que los médicos deberían estar solamente para eso para sacarnos de los problemas también te puedes como tú has dicho antes atragantar también te puedes tener un accidente que te caiga algo encima pero si tú estás sana el parto va a ir bien porque es un proceso normal un cuerpo sano sabe parir y no para mí no existe justificación por supuesto la gente que esté más tranquila acudiendo a un hospital a parir es perfectamente viable y de hecho el sistema lo apoyan totalmente pero en ese caso yo recomendaría que pensarán muy bien cómo quieren que sea su parto se pusieran en contacto previamente con la unidad que les va a atender y preguntarán cómo se atienden los partos y cuáles son los protocolos que hay en los hospitales porque dependiendo de unos sitios y en otros se pueden hacer unas prácticas que no son las deseadas que es lo que yo llamo partos no respetados y desgraciadamente son muy habituales sí ahí además casi hablo por experiencia propia el tema de lo que es el parto planificado bien al principio como no sabes nada pues tú te piensas que es un papel que rellenas y que ya con eso ya está todo resuelto pero es que tú no eres consciente de cuántos pasos hay en un parto y sobre todo no eres consciente de cuántos pasos médicos hay en un parto efectivamente bien porque ellos tienen un montón de protocolos y tú supones que bueno pues en el paso del parto es pues yo voy dilatando y luego viene la expulsión el parto en sí y está ya pero es que para los médicos es si hay una dilatación pero cuando pasa tanto tiempo ya tenemos que tomar una decisión de y cuando pasa otro tiempo tomamos otra decisión de y todas esas cosas tú no las conoces entonces en tu parto llegas allí feliz y dices sí sí yo no quiero epidorio y de repente te empiezan a cascar pues eso una vía nada más llegar luego uy es que esto no va suficientemente rápido y de repente te ponen oxitocin y aún así lo siguen llamando parto natural eso es lo que te iba a decir y ahí ya te están engañando es lo que te iba a decir como últimamente ha habido una corriente de naturalidad y la gente quiere tener parto natural están los hospitales empezando a entregar realmente papeles de parto para que tú expliques cuál es tu plan de parto se llama así el plan de parto y entonces la gente como tú bien dices llega con toda su ingenuidad pensando que como ha dicho qué tipo de parto quiere se van a cumplir todas sus expectativas y va a tener un parto preciosísimo qué pasa que llega al hospital y en el hospital hay protocolos protocolos en todo el mundo médico y en el hospital es un mundo médico y hay protocolos entonces qué se hace como tú bien has dicho nada más llegar te miran a ver en qué momento estás si estás dilatada o no si estás con contracciones cada cuánto tiempo y eso es una primera observación como tú bien dices te abren una vía y si ven que la cosa no va no avanza lo rápido que ellos quieran te ponen oxitocin vamos a pararnos ahí que el parto avance lo rápido que ellos quieran no significa que el parto avance de forma saludable que el parto avance de la forma que ellos quieran es que el parto avance de forma económica es decir que la mujer no esté demasiadas horas ocupando una habitación entonces si ellos quieren tener un parto en cinco horas eso no es un parto natural un parto respetado es un parto en su tiempo el tiempo que necesite la mujer para parir y normalmente son mucho más de cinco horas lo ideal es dejar que el proceso siga su curso de manera natural es decir no le vamos a meter nada a la mujer la mujer tiene oxitocina natural afortunadamente que es una hormona que segregamos cuando estamos de parto cuando estamos de lactancia y cuando estamos enamoradas es la la hormona del amor eso lo segrega el cuerpo de manera natural y cuando estamos pariendo es la que facilita los movimientos y las contracciones del útero qué pasa que como los médicos tienen prisa ponen oxitocina falsa oxitocina química en la sangre y aquello efectivamente hace que los movimientos del útero sean más rápidos y empieza aquello a adelantar a avanzar más deprisa si en ese momento tú no estás dilatando al ritmo de las contracciones empieza a haber un desocompasamiento lo ideal es que tú dilates al ritmo de las contracciones es decir tengo contracciones dilato un poquito tengo contracciones dilato otro poquito tengo contracciones y así una cosa lenta sin embargo cuando te meten oxitocina es contracciones 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 dilato un poquitín contracciones 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 dilato otro poquitín entonces la dilatación sigue siendo lenta las contracciones ya van a toda máquina entonces claro es posible que el niño empiece a estresarse naturalmente porque le estás metiendo un ritmo que no es el suyo entonces como estás monitorizada porque te han puesto unos cables para medir las las latidos del corazón del niño de repente el monitor empieza a acelerarse y el médico dice el niño se está estresando hay un exceso de latidos del corazón del niño vamos a tener que adelantar esto un poco y entonces ya le están metiendo prisa a la madre y la madre piensa que algo va mal que es lo que va mal que le han metido oxitocina cuando no se la tenían que haber metido si hubiera esperado un poco el médico al parto al ritmo natural del parto habría visto que efectivamente con las contracciones respetadas en su tiempo la dilatación también se produce de una manera lenta que es como debe ser un parto las contracciones por otro lado si se hacen si se aceleran duelen más porque porque el cuerpo genera endorfinas cuando recibe un impacto doloroso para contrarrestar si yo recibo un pequeño impacto genera unas poquitas endorfinas si yo recibo un impacto un poco más fuerte porque es la siguiente contracción que es un poco más fuerte subo un poquito las endorfinas si siguiente contracción es más fuerte subo un poquito las endorfinas y cuando llega esta contracción que es la fuerte fuerte yo tengo un chute de endorfinas bestial porque las he ido produciendo al ritmo necesario que mi cuerpo lo ha ido necesitando entonces la que no ha tenido esa suerte y le han metido el chute de oxitocina ha hecho así el dolor tasca y las endorfinas no les ha dado tiempo entonces el dolor está aquí arriba y las endorfinas se han quedado todavía en primero de parvulitos no hemos ido no hemos ido al ritmo deseado nuevamente la naturaleza sabe por qué hace las cosas entonces qué pasa que la oxitocina hace que duela más la oxitocina inyectada además si explicamos esto desde el punto de vista fisiológico que el parto es un proceso que requiere la relajación es decir el cuerpo se está relajando para que haya una dilatación si el cuerpo se estresa de nuevo hay una contracción cuando tú añades esa oxitocina ya no estás respetando el ritmo natural del cuerpo si la mujer nota eso se empieza a estresar y entonces qué ocurre claro que tu cuerpo intenta algo y tú estás en el otro estado luego se para no hay avance efectivamente sobre todo si el médico te dice uy esto no va bien exacto veo yo que aquí se está acelerando las cosas aquí el niño está sufriendo y te dice eso y tú te mueres de miedo claro es que mi niño está sufriendo que aquí no están saliendo bien las cosas claro para ti está siendo de repente un fracaso de parto y es porque te han puesto sitio fina así si supiéramos hasta qué punto hace daño la intervención que no es necesaria supiéramos hasta qué punto la cantidad necesarias se han producido innecesarias porque han metido prisa es que si la gente tuviera esta información tendría mucho cuidado con quien las juega cuando se va a poner de parto y sobre todo también teniendo en cuenta cuál es la toxicidad del oxitocin que es uno de los medicamentos que está en la lista de más peligrosos que lo están utilizando como que es lo más guay del mundo porque con esto vas a parir más deprisa cuando realmente lo que está produciendo es un impacto de estrés en el cuerpo que lo que va a llevarte es la instrumentalización del parto y muchas veces como no se quieren complicar la vida los médicos te va a llevar a la cesárea el problema de todo esto por un lado es si la madre no es consciente de que el parto es un proceso en el que tiene que estar lo más relajada posible no oílas que estás tardando mucho o estás tardando poco si tú estás muy relajada vas a tardar poco si tú estás preocupada por qué va a pasar cuando ese bebé lo tengas en los brazos claro te va a pasar toda tu vida en ese tiempo en el que estás ahí pues cada vez que te estreses se para y hasta que no te vuelves a relajar no sigue si te vas entrando en ese bucle de ahí no avanzo ahí no avanzo ahí no sé bien pues al final tenemos un parto que puede durar días y sobre todo cuando la persona en la que tú confías que es tu médico te está metiendo miedo eso es entonces claro es que te pones todavía más en sus manos y dices hazme lo que sea pero que mi niño no sufra claro hazme lo que sea ábreme y lo que sea y claro eso es muy es muy triste más que iba a decir peligroso pero es muy triste porque no es peligroso al final te hace una cesárea el niño está perfectamente y tú también pero pudiendo tener un parto que es beneficioso para el niño y beneficioso para ti porque un parto está demostrado el parto vaginal es más beneficioso para la salud del niño que una cesárea si podemos tenerlo bien porque vamos a tenerlo mal porque va a estar por delante el interés del médico y del hospital que el interés de una madre de su hijo eso es lo que no deberíamos permitir poco a poco se están empezando a mover pequeños movimientos y hay asociaciones de madres que se están reuniendo y se están dando cuenta para que las mujeres tengamos buenos partos como es debido los niños vienen al mundo de una forma más respetada yo creo que el mundo sería mejor no nos podemos imaginar lo importante que es ese momento para la mujer por supuesto es algo inolvidable pero para el niño eso se queda marcado en un subconsciente para siempre es el momento de venir y las emociones de la madre pasan al niño durante el embarazo y durante el parto y si ese parto es traumático eso no sabemos hasta qué punto las consecuencias en la psique de la madre del niño pueden luego llevar a una vida adulta con traumas que ni siquiera sabes de dónde vienen y ahí ya nos estamos metiendo un poco más en tema emocional pero es que es muy importante y desgraciadamente normalmente no se tiene en cuenta eso nos quedamos en lo físico y hay que ir más allá porque somos un compendio de muchísimas más cosas que no sean solas físicas justo y es que si nos centramos solo en el parto todo va a quedar cojo porque el problema es que el parto es el final de un proceso si tú tienes que llegar a ese parto con una confianza que te permita estar relajada o has hecho un trabajo previo durante tu gestación para hacerte consciente de qué va a pasar después de ese parto ya no sólo tu miedo al dolor o tu miedo a lo que pueda pasar sino después de eso cuando vas a tener a tu bebé qué cambios va a haber en tu vida cómo te vas a sentir te sientes capaz de seguir con eso si no hacemos todo ese proceso si no hacemos también un proceso físico es decir el parto se puede comparar casi a una maratón si tú no has hecho un trabajo físico para poder estar y la a gusto con ese esfuerzo que va a hacer tu propio cuerpo pues está claro que llegas allí y te agotas y claro si estás agotada pues cómo voy a seguir adelante con esto no puedo más entonces traer un niño al mundo casi es un cambio de conciencia de decir a ver voy a hacer esto de una manera ordenada voy a tomar la decisión y voy a tomar todos voy a dar todos esos pasos intermedios que necesito para llegar a ese punto de la mejor manera y yo creo que se empieza a entregar esa visión de conjunto bien o de nuevo estamos con poniendo patitas de una mesa que no acaba de encajar porque nos centramos sólo en una parte totalmente bueno pero volviendo al tema del par un elemento que me mente me chocó muchísimo y está me cabreó es el engaño con el que utilizan el lenguaje en medicina un parto natural bien es que salga el bebé por la vagina con lo que sea que ellos quieran hacer bien y eso no es un parto natural un parto natural es que el médico no tenga que aparecer por la habitación bien que esté ahí la matrona en tal caso acompañándote y punto no sé cómo lo ves efectivamente como decíamos antes el sistema un poco nos está metiendo en en el mismo saco lo que es un parto natural con lo que es un parto vaginal y yo he tenido un parto vaginal medicalizado el primer parto que yo tuve que porque sea vaginal no es natural cómo podemos diferenciarlo pues porque en un parto natural no es necesario intervenir como tú bien has dicho toda intervención médica hace que ese parto no sea natural sea un parto medicalizado entonces desde que tú llegas al hospital y te están tratando como si fueras una enferma que va a entrar en el quirófano tú ya directamente te pones en esa te pones en esa postura te pones en ese rol y dejas y te dejas hacer en ese momento tú estás abandonando tu parto porque piensas que es lo que es lo que ellos ellos sabrán ellos sabrán lo que hay que hacer entonces ahí ya estamos medicalizando lo nosotros mismos estamos acudiendo a un médico para que nos haga algo para que nos saque al niño cuando el niño tiene que parirlo la madre entonces yo he visto muchas embarazadas y muchas mujeres recién paridas que me han dicho no no pero el parto estuvo muy bien fue natural porque fue respetado porque estuvo muy bien me estuve muy bien informada de todo fue vaginal y luego te cuentan que la hemos de oxitocina que hubo forceps hubo visotomía que hubo maniobras que hubo de todo y entonces te quedas tú si dices esta chica está tan contenta porque piensa que tiene un parto natural lo cual mejor para ella que se contenta pero está muy equivocada eso no ha sido un parto natural y si hablas con una persona que tiene un parto natural respetado es tal la diferencia es que es el día y la noche pero un día muy luminoso y una noche muy negra no sé cómo decirte es son los extremos te das cuenta de que el parto en realidad puede empoderar tanto a la mujer que cuando vives un parto verdadero un parto tuyo cuando tú pares a tu cría te das cuenta de lo poderosa que eres de lo fuerte que eres y de lo importante que es eso mientras que si te lo quitan ni siquiera lo has olido entonces te mantienen en una ignorancia que no deberíamos tener son las mujeres tenemos que parir bien porque es nuestra naturaleza y el no para ir bien nos resta poder nos resta poder sobre nosotras mismas sobre nuestro hijo sobre el sistema y sobre todo ya por ahí empiezas a entender porque el sistema prefiere mujeres ignorantes que se dejen hacer los médicos muchos médicos no todos afortunadamente a la mujer embarazada tratan como si fuera una niña de siete años no te preocupes bonita que va a salir todo muy bien tú no te preocupes que lo vamos a hacer todo fenomenal y vas a tener a tu bebé y lo vas a poner muy guapo y lo vas a poner un gorrito como si fuéramos gilipollas y dices no no perdona yo soy una ciudadana mayor de edad voy a tener a mi hijo que estará bajo mi custodia cuando nazca porque es mi hijo ilegalmente yo no tengo por qué permitir que nadie se lleve a mi hijo nada más nacer por ejemplo que es otra de las cosas que hacen nace el niño se lo llevan ese tipo de cosas que luego te lo cuentan mujeres que dicen ay qué pena me dio porque es que nada más nacer mi niño es que casi ni lo vi es que se lo llevaron luego me lo trajeron día vestidito peinadito y oliendo a colonia esto que es se han llevado a tu hijo sin tu consentimiento ya te das cuenta que si lo ves desde un punto de vista estricto se han llevado a tu hijo a otra habitación sin tu consentimiento cuando eso pasó en mi primer parto yo cogí a mi marido y le dije sigue a esa enfermera síguela esa es nuestra hija esa niña no puede desaparecer por la puerta porque es que luego me pueden traer otra yo es lo primero que pensé y la gente ni se lo plantea dije sigue la enfermera y jose mi marido se fue detrás y estuvo con ella todo el tiempo hasta que otra vez me la trajeron y ahí ya me hizo un clic la cabeza y dije yo o sea que yo acabo de parir a mi hija y la coge una desconocida y se la lleva pero esto qué es y yo no tenía todavía toda la información que tuve luego pero conforme iba viniendo esa información yo decía pues claro pero cómo he permitido yo esto cómo he permitido yo que me coman el coco de esta manera que me traten de esta forma que me quiten a mi hija que me hagan en mi cuerpo todo tipo de cosas sin que yo sepa ni lo que me están haciendo yo salí de ese parto y dije ah no ha sido un parto buenísimo y mi marido me dijo no sabes la de cosas que te han hecho te han cortado te han apretado se ha puesto el médico encima tuyo se le querían llevar a la niña luego poco a poco a posteriori en mi segundo embarazo yo decía pero qué mal fue esto qué mal lo hicieron cómo puede ser que esto sea normal y que la gente diga no si luego cuando te ponen esto y luego te hacen eso te lo cuentan como si no hubiera más remedio como si fuera la única opción y dices no no es que esto no es por qué ser así te cuentan como entrar en el hospital como si entraras en otro país donde otras normas y otras leyes donde mandan otros y tú no eres nada más que una bolsa donde un niño dentro que hay que sacarlo y cuando te empiezas a dar cuenta de eso se te abren los ojos y esto no está bien hecho esto no es esto no debería ser así es que estado en el clavo es el tema de la infantilización pero tanto de la mujer como del hombre porque el hombre ahí en ese momento lo que tendría que estar diciendo es a ver aquí nadie toca ni a mi mujer ni a mi hijo ni les hace nada que no tenga que hacerse estrictamente para salvarles la vida efectivamente y estar defendiendo eso pero llegamos allí como niños como niños asustados asustados y ese proceso de dar a luz a un bebé es casi pues una transformación interna es 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 un rito de crecimiento tremendo para la mujer porque se ha demostrado que ella es capaz de dar vida y para el hombre porque se ha demostrado que él es capaz de proteger ese milagro y todo eso te lo quitan te lo quitan de en medio pero es que ni estás preparado de antes para poder darte cuenta de que te lo están quitando es que ya venías sin ello y te lo demuestra lo absurdo de tener que llamar parto respetado a lo a lo que debería ser lo natural como que respetado entonces el otro no es respetado porque no están respetando a los adultos a las personas adultas porque no somos educados como personas adultas sino de que vas a permitir ahí que hagan lo que quieran perdón lo primero para ser adulto me tengo que informar yo de lo que está pasando y a informar objetivamente es un cuento lo de que si pares en casa se mueren no sé cuántos mira las estadísticas a ver cuántos mueren cuando hay una cesárea porque la cesárea es una operación y toda operación tiene posibilidades de ir mal bien entonces te venden el cuento que es lo que hacen las farmacéuticas y todo el sistema médico que está controlada por ellos te venden el cuento de la posibilidad de muerte te pongo unos números ahí que no sabes de dónde salen ni que si son relativos y son absolutos y entramos en pánico y a partir de entonces aceptamos toda la barbaridad que nos quieran hacer y ese es el problema efectivamente lo del miedo por desgracia es un arma que utiliza el poder desde siempre para tener a la gente sometida y para que hagan lo que ellos quieran entonces te doy te meto el miedo y luego te pongo la solución para que te pongas en mis manos y hacer lo que realmente a mí me dé la gana yo cuando hablo con embarazadas sobre este tema siempre les digo te vas a informar tú pero se va a informar también tu marido vais a estar los dos a una porque sois un equipo cuando llegues al hospital a la que va a parir en hospital tu función es parir estar tranquila y controlar tu cuerpo tu respiración y estar metida en el proceso como en una crisálida tú estás en tu mundo estás en tu dimensión porque además es que es un viaje interior alucinante y la función de tu pareja es hablar con los médicos decir esto sí esto no espérate ahora está respirando espérate esto no se lo hagas y el que se tiene que pelear con el médico es él el que tiene que defender que ella está en su momento en su proceso tranquila porque sabe que ya alguien se está peleando por ella ya alguien la va a defender porque en ese momento estás vulnerable y si necesitas que alguien te ayude que puede ser tu marido tu hermana tu madre quien sea pero en mi caso fue mi marido y es que eso se agradece muchísimo porque no tienes que estar pendiente tú de la administración del parto tú estás pariendo tú estás en lo tuyo concentrada convertida en un mamífero realizando un acto sagrado y el otro es el que está allí controlando qué es lo que pasa esto no esto sí por eso tiene que tener la misma información tiene que estar implicadísimo y tiene que conocer perfectamente cómo va todo porque él es el que va a estar utilizando la mente la mujer va a estar utilizando su cuerpo pero el hombre tiene que estar utilizando la mente tiene que estar allí organizando eso se lo digo a todas las madres que se quedan alucinadas cuando se lo digo digo no no esto es un trabajo en equipo sobre todo en el mundo en el que estamos ahora se metes en un hospital va a haber pelea si quieres que te respeten y eso además para el hombre te digo que es maravilloso porque el hombre ahora mismo dentro de lo que es la gestación y el parto está totalmente desubicado está expulsado de ese proceso entonces el hombre está ahí perdido sin saber qué hacer con más bien con la sensación de frustración e impotencia yo no tengo hueco aquí y luego viene el bebé y me tengo que meter en ese hueco en el que no he hecho nada si me dan un papel que es precisamente ese el de cuidar el de proteger el yo soy el que va a permitir que mi mujer se haga mujer de verdad al parir bien pues entonces y también tiene pues un crecimiento tremendo la parte masculina así que en el fondo y una realización claro en el fondo es están cortándote esa posibilidad por los dos lados por el lado de la mujer y por el lado del hombre totalmente pero poder hacer eso en el momento del parto implica que antes te has hecho un trabajo interior para quitarte miedos tremendos importantes porque si no es un choque absoluto con la autoridad y cuando llega la autoridad lo normal es agachar las orejas porque no no nos hemos no nos han educado a superar al que manda a decir no no yo ya soy adulto a mí nadie me manda yo soy consciente de qué tengo que hacer y soy responsable como eso no nos lo ha permitido la sociedad no le interesa que hagamos ese cambio llegamos a ese momento y claro que hace el hombre también lo que diga el médico si tú imagínate una pareja haciendo el amor y el médico diciendo oye vas a tener que teniendo ya el orgasmo porque es que es que esto va muy despacio tú tienes un orgasmo con un médico mirándote y diciéndote que te desprisita es algo muy parecido es que de chiste pero es algo muy parecido es un proceso en el que tú tienes que estar a lo tuyo sin sin que sin que nadie te moleste es un proceso muy muy íntimo y puede ser maravilloso que eso da para otra charla el papel del hombre de la pareja que puede ser hombre mujer o quien sea en familias de todo tipo el papel del acompañante de la mujer que está pariendo es alucinante es alucinante nuevamente lo mal que se puede hacer y lo bien que se puede hacer eso daría para para otra charla realmente mucho que decir pues sí yo creo que para esta primera lo que hemos comentado ha estado muy bien y ya dejamos invierta la puerta para las siguientes con diferentes temas y en las siguientes pues también aportaremos qué posibilidades hay de trabajar toda esta información porque no sólo con entender las cosas llega porque en mi experiencia personal yo también lo entendía pero luego cuando estás presente delante de esa autoridad el médico que además tiene sus argumentos trágicos y dramáticos y de muerte tú qué haces ahí porque te viene siempre la idea de y si me equivoco entonces soy el responsable de eso solo lo superas cuando te haces un trabajo personal de liberación de todas esas emociones e inseguridades efectivamente entonces es algo que comentaremos en los próximos los próximos vídeos pero que tenemos que tener muy presente porque si no nos queda un poco en el reino de las hadas no es decir este es el parto ideal y vale si vamos todos hacia ahí felices pero llega el momento y el sistema está muy bien colocado para sacarte todos los miedos y que tu seguridad aparente desarmarezca efectivamente tú lo has dicho si hay mucho que todavía mucho que desarrollar así que haremos más vídeos perfecto pues muchísimas gracias susana gracias a ti pues esperamos que os haya gustado este vídeo o sea de ayuda si tenéis cualquier duda nos quiere comentar algo dar ideas pues abajo en la caja de los comentarios podéis dejarlos y nos vemos en el próximo vídeo un abrazo